Amame, Señor, quiero recibir Ese gran amor que es para mí Ven tú sobre mí, hazme al fin sentir Mucha vida, dulce vida en ti, Señor Ven y ámame, ven y ámame Quiero recibir todo tu amor Una entre todas fue la encogida Fuiste tu María la elegida Madre del Señor, Madre del Salvador María, llena de gracia y consuelo Ven a caminar con el pueblo Nuestra Madre eres tú María, llena de gracia y consuelo Ven a caminar con el pueblo Nuestra Madre eres tú Ruega por nosotros, pecadores en la tierra Ruega por el pueblo que su Dios espera Padre del Señor, Madre del Salvador María, llena de gracia y consuelo Ven a caminar con el pueblo Nuestra Madre del Salvador María, llena de gracia y consuelo Ven a caminar con el pueblo Nuestra Madre eres tú Madre del Señor, Madre del Salvador María, llena de gracia y consuelo Ven a caminar con el pueblo Ven a caminar con el pueblo Nuestra Madre eres tú María, llena de gracia y consuelo Ven a caminar con el pueblo Nuestra Madre eres tú María, llena de gracia y consuelo María, llena de gracia y consuelo Ven a caminar con el pueblo Nuestra Madre eres tú María, llena de gracia y consuelo Venga de gracia y consuelo Ven a caminar con el pueblo Nuestra Madre eres tú ¡Sobre de gracia y consuelo! Del agua yo quiero nacer, del Espíritu yo quiero nacer de nuevo. Oh Señor, oh Señor, yo quiero nacer, del agua yo quiero nacer, del Espíritu yo quiero nacer de nuevo. Oh Señor, yo quiero nacer, del agua yo quiero nacer. Oh Señor, del Espíritu yo quiero nacer de nuevo. Oh Señor, oh Señor, yo quiero nacer, del agua yo quiero nacer, del Espíritu yo quiero nacer. De nuevo, oh Señor. De nuevo, oh Señor, yo quiero nacer. De nuevo, oh Señor, yo quiero nacer, del Espíritu yo quiero nacer.